Música Muy buenos días a todos nuestros amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo Bueno pues ya nos encontramos ahora transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el entrante de la carretera 607 con el aeropuerto internacional de Cancún donde ustedes pueden alcanzar a través de pantallas, bueno pues que el tráfico es completamente fluido sin complicaciones en esta zona Bueno pues cabe mencionar que varias unidades de la Guardia Nacional estaban estacionadas sobre la avenida 135 con equipo como para desviar algún tema de tránsito Sin embargo pues estos ya se movieron hasta hace unos 5 minutos Bueno pues hasta el momento tanto de la avenida Guayacán como para llegar hasta esta zona sobre la 135 así como el nuevo tránsito de la avenida Chacmol Bueno pues prácticamente está completamente desahogado Como ustedes pueden observar bueno pues esta vialidad pues prácticamente se ve sin ninguna complicación Solamente se encuentra una unidad de los Guardias de los Ángeles Verdes y bueno pues ya esto es lo que se está registrando Lo cabe mencionar bueno pues que esto es luego de que fuera dado el anuncio de que los transportistas agremiados bueno pues se iban a manifestar bloqueando varias vialidades aquí tanto en Quintana Roo como en otras partes del país Y bueno pues hasta afortunadamente hasta el momento pues todo fue suspendido de última hora Esto fue alrededor de las 8.30 de la mañana hora de Quintana Roo cuando se dio a conocer a través de diferentes portales Y bueno pues afortunadamente el tráfico vehicular pues está completamente fluido Es así como se encuentra la carretera 307 lo que es parte de la 307 ya dimisión con el Aeropuerto Internacional de Campeo Bien pues para todos aquellos que tienen algún pendiente en Playa del Carmen, Puerto Morelos Bueno pues esta zona pues prácticamente se ve completamente desahogada así que con toda tranquilidad tanto la vialidad del acceso del Aeropuerto Internacional como esta zona Pues ambos carriles se encuentran completamente habilitados y al 100% de superación Hasta el momento bueno pues todo esto fue gracias a que los transportistas de último momento bueno pues parece ser que se repintieron Y bueno por eso que se suspendió este tema del bloqueo y bueno pues afortunadamente aparentemente ya llegaron Puede ser que ya llegaron a un arreglo obviamente ya serán las autoridades quienes brinden mayor información sobre este tema Obviamente en la capital del país pero bueno pues por ahora al menos en Quintana Roo no hay ningún tipo de afectación Así que para todos aquellos que tienen sus planes para este día bueno bueno aunque aquí hay un día soleado Parece ser que los fuertes vientos todavía se sienten en la zona costera así que tomen precauciones Hagan caso de las autoridades y sobre todo y sobre todo pongan atención a los señalamientos que se mantienen en el sitio Bien pues esto que está registrándose para todos aquellos que vienen transitar sobre la avenida 135 Parte de lo que es la Guayacán hay algunas lubias ligeras que se están registrando en esa zona Obviamente sin nada de complicaciones y bueno pues también en la sobre la 135 casi con la avenida Guayacán Alcanzaron a observar alrededor de 6 unidades de la Guardia Nacional aparentemente listas para entrar ante cualquier eventualidad Pero estas fueron removidas hace algunos escasos 15 o 20 minutos Afortunadamente no pasó más No se detectó más que esta realidad que afortunadamente no está teniendo ningún tipo de afectación Y bueno pues ya serán las autoridades quienes brinden mayor información sobre este día Obviamente ahora por ahora hasta el... a ver vamos a ver la hora Siendo las 10.32 bueno pues las 10.32 no hay nada Las prioridades completamente transitables así que tomen... Obviamente de todas maneras no se confíe, tomen sus precauciones y bueno pues conduzca con tranquilidad Afortunadamente no pasó más Este susto que dieron los transportistas aparentemente fue para tratar de que le paguen su buena lana que le deben Estos del tren Maya y así que vamos a esperar que es la cual es la información que nos van a brindar las autoridades más en adelante Bien pues con estas imágenes me despido Si usted va a viajar que tenga un excelente viaje Si usted va de paseo bueno pues hoy podría ser que podría visitar tanto Puerto Morelos, Playa del Carmen, la Riviera Maya Y sobre todo varios de los atractivos turísticos que distinguen a Quintana Roo Por mi parte eso es todo, me desconecto, nos vemos en la siguiente transmisión Saludos a Marques Edith, un fuerte abrazo, nos vemos más adelante